La agencia Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México en triple B menos con perspectiva estable. Señala que nuestro país tiene un marco de política macroeconómica prudente, así como finanzas externas estables. Pero la calificadora expuso también que la nota está restringida por una débil gobernanza, un desempeño de crecimiento moderado a largo plazo, una intervención política continua que afecta las perspectivas de inversión y los posibles pasivos de contingentes de petróleos mexicanos.